¿Qué hay en Jacksonville? ¿Cómo te has enterado? No has contestado a mi pregunta. Tú nunca contestas a las mías, así que... ni siquiera me has dicho hola. Hola. ¿Vas a decirme cómo paraste la furgoneta? Sí. Tuve un subidón de adrenalina. Es algo muy común. Míralo en Google. Florecianos. Eso es lo que hay en Jacksonville. Podrías mirar al menos por dónde andas. Oye, siento ser tan grosero contigo, pero creo que es lo mejor. ¡Pela! ¿Adivina quién me ha invitado al baile? ¿Quién? A ver. Sí. Bella, es mejor que no seamos amigos. Es una lástima que no lo hubieras pensado antes. Si hubieras dejado que la furgoneta me hiciera puré, ahora no tendrías que lamentarte. ¿Crees que me arrepiento de haberte salvado? Ya sé que sí, pero... No sé por qué. Tú no sabes nada. Hola. ¿Vas a venir con nosotras? No, nuestro autobús está lleno. ¿Ya? ¿Arte comestible? Bella. Gracias. Tus trastornos de personalidad son como latigazos. Te dije que sería mejor que no fuéramos amigos, no que no quisiera serlo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si fueras lista, te alejarías de mí. Digamos, por el placer de discutir que no soy lista, ¿me dirías la verdad? No, seguramente no. Prefiero oír tus teorías. Se me habían ocurrido... arañas radiactivas o kriptonita. Son cosas de superhéroe, ¿no? ¿Y si yo no soy el héroe? ¿Y si soy el chico malo? No lo eres. Es la impresión que quieres causar. Pero en realidad es para alejar a la gente de ti, es una máscara. ¿Por qué no hacemos... algo juntos? Todo el mundo irá a esa playa. Ven. No sé. Diviértete. ¿Qué playa? La Puche. No sé. Es que... no. ¿Le pasa algo a esa playa? Habrá demasiada gente. 07. No sé.